Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si Él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, 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 búscale Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás, de que se vive más seguro con él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo. Ayer le dije adiós a mi vida pasada, ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontraré, un salvador. Jesús llegó a mí, y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero, y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré, un amigo fiel. Jesús llegó a mí, y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Y quitó la soledad, y ahora es él quien me acompaña. Quiso brillar su luz, y huyó de mí, la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. ¡Gracias! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero, y di la bienvenida al amor verdadero. ¡Gracias! Y es que hoy encontré, un amigo fiel. Jesús llegó a mí, y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Y quitó la soledad, y ahora es él quien me acompaña. Hizo brillar su luz, y huyó de mí, la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Y quitó la soledad, y ahora es él quien me acompaña. Hizo brillar su luz, y huyó de mí, la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Gracias por ver el video. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Cuando las olas vienen y golpean tu barca Y el viento del huracán despía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero quien es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado quien es tu capitán Tu capitán, tu capitán Marinero, dale a él el timón Y guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Música 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 Confía marinero Confía marinero, dale a él el timón Música Y guardará tu vida y toda tu embarcación Música Recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo Música Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Música Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Es Jesús, es Jesús Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero Es Jesús Party girls Don't get hurt, can't feel anything When will I learn I push it down I push it down I'm the one for a good time call Phone's blowin' up, ringin' my doorbell I feel the love Feel the love One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three, three One, two, three, one, two, three, three Turn back Till I know sky I'm Gonna swim From the chandelier From the chandelier From the chandelier I'm Gonna live Life's tomorrow Doesn't exist Like it doesn't exist I'm Gonna fly Like a bird For the night Feel my tears Feel my tears as they fly I'm Gonna swim From the chandelier From the chandelier From the chandelier Won't look down Won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holdin' on for the night Help me, I'm holdin' on for the night Won't look down Won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holdin' on for the night On for the night Sun is up, I'm a mess Gotta get out now Gotta run from this Here comes the shame Here comes the shame One, two, three One, two, three, three One, two, three, one, two, three One, two, three, one, two, three Drink Turn back Until I lose time I'm Gonna swim From the chandelier From the chandelier From the chandelier I'm Gonna live Like tomorrow Doesn't exist Like it doesn't exist I'm Gonna Fly Like the birds Of the night Feel my tears As they fly I'm Gonna Swing From the chandelier From the chandelier But I'm holdin' on for the night Won't look down Won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holdin' on for the night Help me I'm holdin' on for the night Won't look down Won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holdin' on for the night Oh, for the night Oh, for the night Oh, for the night Cause I'm just holdin' on for the night Oh, I'm just holdin' on for the night Oh, for the night Oh, for the night Oh, for the night Cause I'm just holdin' on for the night Yes, I'm just holding on for tonight Oh, I'm just holding on for tonight On for tonight, on for tonight Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings Incomparable You are wonderful You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, 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 oh Increíble Increíble Invencible Mi Dios Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Y aunque no podamos verlo Sabemos que estás hablando Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagros Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Señor, tú aquí estás Aquí estás Sanando Sonando Sobrando mi corazón Y hoy te adoramos, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Hoy siempre tú eres, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú 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 Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Eso es iglesia Declarlo Siempre estás, siempre está sobrando Eso es nuestro Dios Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás llorando Siempre estás, siempre estás llorando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás llorando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Una vez más Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú quieres el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada No me falta nada No me falta nada Aleluya, aleluya Aleluya Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Dios sin parar No me falta nada No me falta nada No me falta nada Ni te tengo a ti ¿Dónde falta nada si te tengo a ti? La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti A ti, Jesús No me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti, Señor No me falta nada No me falta nada Te tengo a ti, Jesús Porque te tengo a ti, Jesús No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus grandes palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti, te tengo a ti Queremos ver tu rostro Señor Y amarte para siempre Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el rastrandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo Y contemplar tu majestad Y el rastrandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo 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 yo quiero verte Decimo santo 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 s Yo quiero verte, abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derramando amor y poder cuando cantamos santo, santo Santo, 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 santo Sus ángeles dicen, santo, santo, dicen, cantar un santo, yo quiero ver, y contemplar tu majestad y el resplandor Derrama tu amor y el poder cuando cantamos santo, santo Y contempla tu majestad y el resplandor Derrama, derrama tu amor y el poder cuando cantamos santo Y contempla tu majestad y el resplandor Derrama, derrama tu amor y el poder cuando cantamos santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quiero verte Señor Santo, santo, santo Yo quiero verte Holy, 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 holy Are you lord of God? We sing holy, holy, holy Con el dolor decimos santos Santo, tú eres santo Contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Quiero verte, quiero verte Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte Quiero verte Yo quiero verte 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 Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir Tu gran soledad, quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Señor, Señor, eres grande más que los cielos Señor, Señor, eres alto más que las nubes Señor, Señor, eres grande más que los cielos Señor, Señor, eres alto más que las nubes Aun los cielos no pueden sostenerme El espacio conveniente Señor, eres grande Señor, eres grande Y por todas las edades lo serás Aun los cielos no pueden sostenerme Y el espacio conveniente Señor, eres grande Señor, eres grande Señor, Señor, eres grande más que los cielos 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 Señor, 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 eres alto más que las nubes Aun los cielos no pueden sostenerme y el espacio independiente y el espacio conteniente Señor, eres grande honor aquí Señor, eres grande más que los cielos no es grande Aún los cielos no pueden sostenerte Ni en el espacio contenerte Señor, eres grande Señor, eres grande Y por todas las edades lo serán Lo serán Póstense los ángeles, adórenle los cielos Que rubines serafines, humíllense antes Los cielos y los cielos, los viejos y los niños Que cantan a un lado al Señor nuestro Dios Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar si viniera hoy por su pueblo? Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Búscale Que mañana atardecerá Búscale 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 Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De qué se vive más seguro con Él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Búscale Si le buscas hoy Ayer le dije adiós A mi vida pasada Ayer le dije adiós Al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré Y es que hoy encontraré Un salvador Jesús llegó a mí Y me llenó De su amor Ayer le dijo Ayer le dije adiós Ayer le dije adiós llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas me dio lo que anhelaba quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas me dio lo que anhelaba quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas me dio lo que anhelaba quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!